CaixaForum Zaragoza retoma su programa cultural, Noches de Verano 2024 minutos en el que la música, los espectáculos y el cine serán protagonistas durante los meses de junio y julio. Las Noches de Verano en CaixaForum Zaragoza estarán articuladas en torno a cinco noches temáticas, el humor, la magia, el swing, el circo y el ritmo, ofreciendo varias actividades cada día relacionadas con la temática correspondiente. Las Noches de Verano en CaixaForum Zaragoza permiten vivir una experiencia completa. Una propuesta diversa para todos los públicos, monólogos, conciertos, espectáculos y mucho más. Durante cada noche temática también podrás visitar las exposiciones de forma gratuita, de 7 y 30 a 11, con previa reserva de entrada. Además, será posible disfrutar de la oferta gastronómica en la cafetería y de los productos únicos de la librería del centro. Noches de Verano en CaixaForum Zaragoza, cinco noches de cultura plena. Las temáticas que protagonizarán cada una de las citas de los miércoles de las Noches de Verano en CaixaForum Zaragoza 2024 son el humor, la magia, el swing, el circo y el ritmo. Estas se convertirán en el hilo conductor de unas noches que destacan por acercar al público a múltiples disciplinas y desde una gran variedad de formatos, como talleres, conciertos, espectáculos y artes escénicas, monólogos, acciones participativas y proyecciones. Con esta propuesta, única e innovadora en la ciudad, CaixaForum Zaragoza presenta una programación estimulante y ecléctica que pondrá al alcance del visitante una programación variada de actividades y espectáculos que ocurrirán al mismo tiempo, en diferentes espacios, durante una misma noche. Una experiencia inolvidable para las noches más calurosas del verano. Además, se pone en marcha la intervención sonora, cromatismos sonoros, un viaje sensorial donde la música transforma tu experiencia de recorrer la exposición de CaixaForum mientras te acompañas de una propuesta musical, eligiendo el cromatismo sonoro que más te apetezca. Tres colores y sus emociones asociadas te transmitirán la inagotable riqueza de la música, abarcando una diversidad de estilos, procedencias y épocas. Esta actividad se llevará a cabo cada miércoles de las noches de verano en CaixaForum Zaragoza 2024 entre las 20h y 11. La reserva de entradas para las actividades de las noches de verano en CaixaForum Zaragoza 2024 se pueden adquirir a través de su página web y en las taquillas del centro. Programación noches de verano en CaixaForum Zaragoza 2024. 26 de junio, Noche de Humor. 8 a 11. Entrada libre Exposiciones, con reserva. 8 a 11 cromatismos sonoros. 8 microconcierto de Hot Brass. 8 microconcierto de Karol, Jasu y Paul. 8, Dilo U Alto. Taller de carteles humorísticos a cargo de Monstruo Espagueti. 8 y 30 in ProMadrid. 9, Dilo U Alto. Taller de carteles humorísticos a cargo de Monstruo Espagueti. 9 Noche de Comedia con Irene Francolí y Andrés Fajnjol. Entrada, 9 euros. 9 y 30 microconcierto de Karol, Jasu y Paul. 22, H in ProMadrid. 10, Dilo U Alto. Taller de carteles humorísticos a cargo de Monstruo Espagueti. 10 y 30 microconcierto de Hot Brass. 3 de julio, Noche de Magia. 8 a 11. Entrada libre Exposiciones, con reserva. 8 a 11 cromatismos sonoros. 7 y 30 Pepín y Elena. 8 microconcierto de Irenita. 8 taller de magia con Peret Rafart. Con, reserva. 8 y 30 Pepín y Elena. 8 y 30 Magia con Gisey. Actividad recomendada para niños y niñas a partir de 6 años. 9 estrafalari. Espectáculo a cargo de Maglari. Entrada, 9 euros. 9 microconcierto de Irenita. 9 taller de magia con Peret Rafart. Con, reserva. 9 y 30 Pepín y Elena. 9 y 30 Magia con Gisey. Actividad recomendada para niños y niñas a partir de 6 años. 22 H taller de magia con Peret Rafart. Con, reserva. 10 de julio, Noche de Swim. 8 a 11. Entrada libre exposiciones, con reserva. 8 a 11 cromatismos sonoros. 8. Solo Jazz, taller de Swim. 8 taller de pañuelos. 8 taller de Waspour. 8 taller de corbatas. 8 marching band con Le Dancin Peppa Swim Band. 8 y 30. Muestra de moda 20. 9. Concierto de Le Dancin Peppa Swim Band. Entrada, 9 euros. 9 y 30. Solo Jazz, taller de Swim. 10 baile social con Le Dancin Peppa Swim Band. 17 de julio, Noche de Circo. 8 a 11. Entrada libre exposiciones, con reserva. 8 a 11 cromatismos sonoros. 7 y 30 a 10 y 30 estaciones de circo. 7 y 30 microconcierto de Swim en Gine Street. 8 microconcierto de Entrecordes. 9. Sin los pies en la tierra, con CIRC Pistolet. Entrada, 9 euros. 10 microconcierto de Swim en Gine Street. 24 de julio, Noche de Ritmo. 8 a 11. Entrada libre exposiciones, con reserva. 8 a 11 cromatismos sonoros. 8 microconcierto de Ip Horns Brass Colective. 8 y 30 microconcierto de Adrián Fuentes. 8 y 30 taller de percusión corporal. 8 y 30 taller de introducción al cajón flamenco, con reserva. 9 y 30 microconcierto de Adrián Fuentes. 9 taller de percusión corporal. 9. Concierto de Omar Sosa y Gustavo Uvales. Entrada, 9 euros. 9 y 30 taller de introducción al cajón flamenco, con reserva. 9 y 30 taller de percusión corporal. 10 y 30 microconcierto de Ip Horns Brass Colective.